Hola, en este video te quiero compartir que gracias a Colpac, un gran aliado de la lucha contra el hambre, hemos logrado incluir soya texturizada en los paquetes alimentarios. Es por eso que esta vez vamos a estar utilizando un poquito para hacer estos salvándidos en salsa de tomate, que te van a encantar. Para esta receta necesitas 2 tazas de soya texturizada, 1 taza de harina de avena, cebolla, cilantro, 1 huevo, 3 tazas de agua hirviendo para hidratar la soya o también puede ser caldo de pollo. Sus condimentos favoritos y salsa de chile fresco o salsa tipo italiana para bañar y sirve sobre espagueti. En un recipiente grande coloca la soya texturizada y cubre con agua caliente, deja reposar hasta que se doble su tamaño. Después escurre muy bien, en una licuadora coloca la soya hidratada, el cilantro, la cebolla, sal, pimienta y los condimentos que tu prefieres. Pulsa varias veces hasta que obtengas una consistencia como de carne molida. En un recipiente hondo coloca la harina de avena y el huevo, la mezcla de soya con verduras y revuelve. Forma las bolitas y llévalas a la salsa previamente hervida. Prueba esta manera de hacer más completos nuestros platidos favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!